Bueno, hola bellezas, este es mi primer vlog Estoy un poco nerviosa porque no sé qué hacer Este es mi cuarto Y este es Mi desorden Este es un muñequito que lo tenía en la casa de mi abuelo Se llama Pipo y es muy especial para mí Pero bueno, nada Esto es el quilombo universal Porque hoy voy a filmar el look Estoy re nerviosa, estoy muy nerviosa De verdad estoy muy muy ansiosa Estoy... no puedo creer Que se yo Voy a filmar mi primer lookbook No sé si va a salir bien, como es Todo esto es digamos Que se yo, todo es re nuevo para mí Todo lo que es Youtube es nuevo para mí Ponen también el vlog Mi bata Y bueno, ahora me estoy por ir Tengo que ir a un médico Y estoy sin maquillaje porque después Me voy a tener que maquillar Y la verdad no tengo ganas de maquillarme ahora Así que voy a ir Y nada, capaz vloggué algo en el camino O en la clínica Que horror Pero sí, esta es mi cama Ay, estoy... no puedo creer Estoy re nerviosa Les juro, no, está nublado La... Pues pero este día un montón Y estoy pensando Debo mostrar muchos más proyectos Pero no voy a decir nada 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 Pero estoy muy emocionada Para empezar a mostrarlos Y empezar a filmar Y todo Pero bueno, todo, todo a su tiempo Bueno, actualmente estoy en la clínica Estoy hiper mega enojada Porque no voy a cancelar un turno Otra vez No estoy en la mañana No voy a cancelar un turno Entonces me van a cobrar toda la sesión Voy a pagar 300 pesos en la sesión Que no fui Bianca y siempre triunfando Por Alejo Siempre lo será con necesidad Así que bueno, ya no voy a mi casa Pero... ok Te quiero preparar todo por el nubo Re emocionada Bueno, nos vemos 18 horas Bueno Acá la camarógrafa No quiere salir No ¿Cómo es tu cosa de fotografía? PMD.fotos En inglés Fotos en inglés Bueno, se los voy a dejar A un lado Hace calor la coche Ahí viene el viento Reíte que voy de frente ¿Qué? Te vas a ir ¿Está bien? No, pelotuses Ay, el micro No, suele hacer ellón Somos una diva Viste? Bueno estoy aca literalmente en el medio de la filmación Pilar me esta filmando y nada, es el ultimo look es el maquillaje que hice y nada estoy muy nerviosa, no sé cómo la voy a editar espero que se vea bien es mi primer lookbook, estoy muy emocionada y nada gracias a Pili que se copó para hacer las fotos y nada, no, las fotos no el video, así que bueno les mando un beso grande y nos vemos en un próximo vlog bye